Música Bueno, acá estamos felices de haber ganado esta semifinal con el equipo de mi marido Estuvo buenísimo, impactante el final porque iban perdiendo 3 a 0 En el último checker metieron 4 goles Así que estamos felices, festejando, esperando ganar la final Hola, acá estamos en la Riqueta Polo Club en La Plata Viendo del circuito Polo Sur, una tarde espectacular Así que los invitamos a ver el torneo Música Hola, soy Diego Casco de la firma Miguel Acuña Bueno, acá estamos en la Riqueta, en la cuarta edición del circuito Polo Sur Acompañando a todo el pueblo de aquí de la zona Y bueno, esperemos que lo disfruten y que sigan viéndonos en los checkers Música Estamos acá en un entretiempo descansando, vamos a la final Así que haciendo que descansen los caballos y todo, preparándonos en un rato más para jugar la final Queremos ganarla Soy del equipo de la Riqueta del Pueblo y estamos preparando los caballos para jugar la final Y bueno, esperemos que sea una final muy divertida y pareja Estamos por jugar la final, obviamente muy divertido porque estamos por llegar a la final, nerviosos Pero bueno, vamos a ver qué pasa Pertenezco al equipo de Riqueta del Pueblo Y bueno, llegamos a la final, cosa que nos costó bastante Y para nosotros, como en el circuito, sería nuestra primer final Así que estamos muy confiados y creemos que vamos a lograr el triunfo Música 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 ¿Qué tal? Soy Gilda, la peticera personal de Mariano Que está pronto a jugar la final ahora junto a Sustán Suárez Así que acá está con las cuatro yeguas y espero, bueno, tener suerte Estamos acá en la Riqueta, bueno, en un torneo muy divertido Nos tocaron por suerte dos días muy lindos Y bueno, se está jugando muy buen polo, muy divertido Esperemos ganar la final Música 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 ¡Eso fue preparando los aceros! ¡Woo! Música 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 Música